El senador Héctor Acosta, presidente del Consejo Ecoturístico, junto a su director ejecutivo, Juan Ramón Rosario Momón, han realizado una gestión sin precedentes, de alcance nacional e internacional, ejecutando obras de gran impacto para fomentar el desarrollo turístico, aportando iniciativas únicas como la propuesta de la regulación del uso de los balnearios de agua dulce, el cuidado ambiental y la preservación de nuestros recursos naturales, llevando por primera vez obras tangibles a los tres municipios y los siete distritos que componen la provincia de Monseñor Noé, y apoyando eventos de carácter internacional. Las obras, gestiones y soluciones hablan por sí solas. Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia de Monseñor Noé. La provincia de Monseñor Noé.